Noticami Noticami El informativo de la Administración Municipal Jumbo Territorio de Oportunidades para la Gente Hola a todos y bienvenidos una vez más a esto que se llama Noticami el magazin de la Administración Municipal Jumbo Territorio de Oportunidades para la Gente del Alcalde Carlos Alberto Jarano Castillo Sin más preámbulos aquí les traigo una vez más los titulares El municipio de Jumbo realizó la segunda carrera atlética 5K Color Night Aproximadamente 300 personas participaron de la jornada de capacitación tributaria IMETI realizó la sexta feria empresarial Clausura de los Juegos Súperate una apuesta por el deporte para los jóvenes Más de 3 mil yumbeños se dieron cita en el parque Belalcázar para llenar de color las calles del municipio de Jumbo al correr la segunda carrera atlética 5K Color Night carrera dirigida para las familias yumbeñas una carrera recreo deportiva y que además quienes participaron tuvieron la oportunidad de ser acreedores a un kit deportivo totalmente gratis Estamos aquí en nuestro hermoso municipio de Jumbo en el parque de las casas donde va a arrancar ya la carrera 5K Color Night segunda versión será que estamos muy contentos familias, amigos, todas las personas de la administración estamos aquí presentes para arrancar en esta gran carrera que Dios los bendiga y gracias por apoyar el municipio de gobierno de oportunidades para la gente una vez más en el municipio de Jumbo este gobierno de oportunidades demostramos cómo estamos abriendo espacios para la participación de toda la familia y vinculándose al deporte esto es lo que hace nuestro triángulo de oro en deporte, cultura y educación creando más espacios de ocupación positiva y tiempo libre de nuestros niños, jóvenes y adultos por eso el deporte en Jumbo en movimiento me parece súper buena la carrera he estado la segunda de la segunda vez me parece un espacio increíble para compartir con la familia es mi primera vez aquí en la carrera me parece un espacio muy bueno ya que ayuda a que el pueblo de Jumbo se una en una gran carrera me parece muy chévere que hagamos este tipo de actividades que utilicemos estos espacios para fomentar el deporte es la segunda vez que participamos en esta actividad nos parece genial este espacio de esparcimiento y ojalá la sigan repitiendo la administración municipal a través de la Secretaría de Hacienda realizaron una jornada de capacitación tributaria dirigida a todos los contribuyentes del municipio de Jumbo en el día de hoy se avanzó con los contribuyentes de industria y comercio pues haciendo una presentación de todas las novedades que tiene el portal de servicios tributarios un portal funcional 7x24 donde se pueden hacer pagos digamos que los contribuyentes van a tener ese apoyo o esas herramientas a disposición para gestionar todas sus rentas, todas sus contribuciones, todos sus encuestos declararlos, presentarlos, pagarlos y es el esfuerzo de la administración municipal garantizar que todos esos servicios se puedan digamos que diversificar que se puedan llegar a tener mayores componentes que el portal se pueda madurar y todo esto en función de garantizarle a los contribuyentes es una atención inmediata de todas sus necesidades La administración municipal del municipio de Jumbo ha hecho una inversión y un esfuerzo administrativo tremendo para que los contribuyentes de los impuestos del municipio tengan el mayor y amplio conocimiento en materia de cumplimiento de obligaciones formales y obligaciones sustanciales es un aspecto a resaltar esta labor de la administración el país y los municipios del país y los contribuyentes en todo el país reclaman este tipo de capacitaciones y el hecho de que el municipio tenga presente esta necesidad la atienda la asistencia de cerca de 300 personas marca el punto que estamos señalando la necesidad que tienen los contribuyentes de acercarse a la administración que no haya una separación entre la administración tributaria municipal y contribuyentes ni una relación litigiosa ni sometida a trámites administrativos sino que pueda haber un diálogo directo entre las dos partes para que esto redunde en un beneficio en favor de la comunidad del municipio el Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de Jumbo y Meti realizó la versión de la Sexta Feria Empresarial una feria dirigida para que toda la comunidad estudiantil y Meti tenga la oportunidad de expresar sus ideas de emprendimiento y desarrollar las competencias adquiridas durante toda su carrera técnico-laboral la Sexta Feria Empresarial la Sexta Feria Empresarial se realizó el pasado 6 de diciembre a las 9 de la mañana en el Parque Bolívar durante el evento los estudiantes realizaron actividades lúdico-recreativas y deportivas la Feria Gastronómica tanto nacional como internacional exposiciones navideñas, shows de cocina en vivo exposiciones guayú, servicios de belleza asesorías contables desfiles de modos, castelería y reportería Noche de reconocimiento para los deportistas del municipio de Jumbo donde el Instituto del Deporte y la Recreación INDERTI junto a la Alcalde Carlos Alberto Bejarano Castillo exaltaron esa labor tan importante que se realizaron por parte de los deportistas en las Justas Deportivas Súperate 2018 19 medallas de oro, 18 de plata y 5 de bronce suman más de un 15% donde Jumbo aportó al Valle del Cauca con esta medallería ocupando los primeros lugares Una vez más demostramos el gobierno de oportunidades para la gente que estamos trabajando por este triángulo de oro hoy un merecido homenaje a nuestros deportistas que lograron un reconocimiento y unos logros a nivel nacional fueron 17 medallas de oro, 47 medallas en total que hoy contribuyeron a que el Valle del Cauca sea campeón de los Juegos Nacionales Súperate Intercolegiados 2018 una vez demostrando que Jumbo es cuna de talentos deportivos y que este gobierno de oportunidades el Instituto Municipal del Deporte sigue trabajando arduamente en demostrar que estos niños y que estos jóvenes salgan adelante persigan sus sueños, logren sus metas y una vez más demostrando igualmente que este es un gobierno de oportunidades en movimiento para el deporte, para la paz mi disciplina consta de tres armas básicas el florete, la espada y el sable y es un deporte individual que requiere mucha destreza mental también física y es muy emocionante como todo deporte es muy bonito practicarlo no solo esta sino todos los deportes porque nos ayuda a estar ocupados y a tener un mejor futuro para nosotros y la sociedad invito a todos los jóvenes, niños y padres de familia a que lleven a sus hijos a practicar deporte ya que es una muy bonita vida y si es por Jumbo lo hago bien Bueno y la invitación de hoy es a que participen en la segunda versión del concurso Pesebres de Corazón 2018 organizado por la Gobernación del Valle del Cauca la invitación es a que todos los vallecaucanos participen de este concurso realizando un pesebre en comunidad promoviendo así la tradición navideña y como siempre fue un placer acompañarlos con las noticias más relevantes de la administración recuerden estar muy pendientes y seguirnos en nuestras redes sociales y por supuesto en la página de la alcaldía www.jumbo.com.com recuerden que Jumbo es territorio de oportunidades para la gente Noticami el informativo de la administración municipal Jumbo territorio de oportunidades para la gente y